Vamos a empezar con las características comunes del arte. Algunas pinturas usaron un estilo de flecos o feathering en inglés. Las artistas usaron las plumas en las pinturas para crear la textura y contraste. Esta es un ejemplo de una pintura que tiene plumas, papel y cobre. Otro estilo común es el uso de los símbolos. Muchas pinturas incluyen la imagen de pájaros. Pájaros fueron muy importantes en la cultura de las incas. Las artistas incas también incluyeron imágenes de alas y vuelo. El uso del metal es una otra característica. En Perú y Bolivia, artistas utilizan la técnica de roticidado y sobre de dorado, gold overlay en inglés. Las artistas aplican el oro encima de secciones para imitar la ropa y el tejido. Había muchas minas de oro y de plata en las Américas y trabajadoras de metal emigran al Nuevo Mundo. El metal utilizaron para crear las joyas también. Porque había muchas minas de oro, plata y emeraldas, las joyas de los materiales se hizo popular en Europa. Las joyas tienen mucho detalle y son ordenado. Además, ¿por qué la olla del oro demostró riqueza y estatus? Muchas pinturas pintan olla ordenado en sus modelos que no existía en realidad para aparecer mejor. Estátuas de madera también importantes. Se utilizaron dos técnicas, estafado y carnación. En la técnica de la estafado, artistas usaron pigmento rojo y marrón se llama bole. Cubrieron el oro con la pintura y rayados lo para crear ropa. En la técnica de la encarnación, artistas usaron chelac encima de la pintura para crear piel. Como hostillos, hay varios temas comunes en las obras de arte de este periodo. La religión es el tema más común. Cuando los conquistadores llegaron por primera vez en el Nuevo Mundo, conquistaron los indígenas, como los aztecas y las incas, y los obligaron a convertirse al cristianismo. Los indígenas tenían prohibido adorar o pintar sus dioses tradicionales, pero a veces los artistas incorporarían imágenes indígenas en sus obras. Sin embargo, la mayoría de los artistas de la época colonial española pintaron imágenes cristianas populares, como la crucifixión de Cristo, santos populares, y o de los otros personajes bíblicos, como la Virgen María. Otro tema importante que se puede ver en las obras de esta época es el tema común de la riqueza y el estatus. En Europa, un retrato mostraba la riqueza y el estatus de una persona a través de la ropa del sujeto llevaba y los detalles en el fondo. Esta costumbre europea se llevó al Nuevo Mundo donde los artistas incorporaron elementos en retratos para expresar estatus y riqueza. El retrato de la América Latina colonial incluye la ropa de lujo y sus alrededores. Los sujetos estaban adornados con frecuencia con lujosas joyas para mostrar su riqueza. A veces, objetos de importancia para el sujeto estarían en el fondo, como el perro en este retrato. Finalmente, el último de los temas principales que se puede ver en el arte de la época colonial española es mestizaje. Poco después de llegar a los conquistadores en el Nuevo Mundo, muchos europeos siguieron a colonizar América Latina y el Caribe. Estos colones se entremezclaron con los nativos que resultó en el cultivo mezclado. A principios de los años 1700, un nuevo género de la pintura fue creada en México que se extendió a América del Sur. Estas pinturas se llamaban cuadros de castas. Castas eran series de 4 hasta 16 lienzos que retrataron las familias de raza mixta en el hogar o en el trabajo. Estas pinturas mostraron la vida diaria en México era realmente en el siglo XVIII. Los cuadros de castas con frecuencia representan la mezcla de las culturas española, africana, india y latina. La mezcla de las culturas se puede ver en los objetos en los cuadros, como los textiles diferentes, así como las razas de las familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!